Rutilantes, ¿cómo están yo? Súper bien, porque les tengo excelentes noticias No van a poder creer lo que tengo para ustedes No lo van a poder creer Sí, Rutilantes, mi libro Mi libro, me siento odroso, mi libro Mi libro, el libro Rutilante Ya están todas las librerías de Argentina Ya pueden comprarlo, vayan corriendo a la librería más cercana y Búsquenlo, porque es una obra maestra, bueno, no es una obra maestra, pero es mi ópera prima Mi primer libro se los hice con mucho amor, además quiero contarles que para los que no estén en Argentina pueden comprarlo en formato ebook en formato digital, les voy a estar dejando el enlace acá, en la cajita de información de este video, para que puedan adquirirlo si no están en Argentina, lo cual me pone muy muy feliz, pero quiero decirles que no es de este tamaño, no Es de este tamaño ¿Ven? Es hermoso Es lindo Es rosa Tiene olor a nuevo Pero por sobre todo está hecho con mucho amor Quiero contarles más o menos de qué se trata El libro Rutilante es una pequeña guía para la vida A comida le encanta ya no leyó y además sale en una foto Como les decía es una pequeña guía para la vida que tiene capítulos Sí, tienen 8 capítulos que están divididos en aspectos de nuestras vidas que son importantes y que nos sobre todo nos atraviesan en la etapa del crecimiento y cuando creemos que todo es un caos y sentimos que no sabemos para dónde correr porque todo cambia y demás El primer capítulo es perder el miedo a lo nuevo las cosas nuevas empezar cosas El segundo capítulo es la familia y ahí aparece comida Tercer capítulo es la escuela el cuarto los amigos el quinto el amor el seis los hobbies Comida no te comas eso Vení Vení acá con mamá Vení Ahora que sos estrella del libro ahora te haces la loca Ah, mirá qué bien cómo rascas el sillón me encanta Vení Vení bebé Vení con mamá Muy bien Es mi hija comida Por si no vieron el tag de la mascota les cuento ahora y si no lo vieron después de este video se van a ver el tag de la mascota ¿O no comida? Sí Bien El seis los hobbies y el siete quién soy y el ocho crecer Está dividido en esos capítulos porque me parecen aspectos súper importantes de la vida de todos nosotros y este libro tiene anécdotas personales Sí, les cuento cosas que me pasaron a mí en esos aspectos También tiene consejos consejos de la doctora del corazón frutilla tiene actividades tiene juegos sobre todo es para que nos tomemos la vida con humor es carán está impreso a tres colores se le llama el color principal es el color mi color el color de este canal y después tiene un montón de actividades tiene recetas también cuando pensé en este libro pensé en un libro que realmente sientan que los acompaña que los acompaña y que los ayuda a tomarse la vida con un poco más de humor con un poco más de alegría para que su vida sea un poquito más rutilante es el libro que a mí me hubiera encantado tener de chica es un libro que a mí me hubiera gustado leer cuando lo necesitaba tener el consejo ese consejo justo para el momento exacto me hubiera encantado además es un libro que los invita a que lo escriban a que lo intervengan a que lo resalten a que completen las actividades acá mismo por ejemplo por ejemplo acá tiene espacios para que ustedes lo intervengan hagan cosas peguen stickers bueno ya lo van a ir leyendo cuando les proponga cosas quiero leerles una partecita solamente una partecita pero además quiero decirles que pueden leer el primer capítulo online para que vean si les gusta les voy a dejar el enlace también acá en la cajita de información del video por si quieren leer el primer capítulo completo yo solamente les voy a leer un fragmento del primer capítulo perder el miedo a lo nuevo la sección 4 la vida te da sorpresas sorpresa te da la vida cuando crees que ya nada puede sorprenderte ni desafiarte cuando sentís que la tenés re mil re contra clara pum aparece un nuevo reto algunos son muy deseados como una beca una nueva relación irte a vivir solo etcétera otros no los deseamos tanto o directamente son un plomo pero siempre nos sacan de nuestro cómodo sillón y nos hacen mover intentar transpirar aprender los desafíos que deseamos los que son buena onda y nos caen bien son nuestros sueños cosas que siempre quisimos y que hacen vibrar nuestro corazón cada vez que pensamos en ellas con el solo hecho de imaginarnos viviendo ese sueño nos da un subidón de energía de alegría de vida luego cuando los sueños empiezan a ser una posibilidad real cuando nos damos cuenta de que los pasos que estamos dando nos acercan más y más a eso que siempre quisimos es posible que aparezca algo con lo que no contábamos el miedo bueno y por supuesto hay consejos para perder el miedo y también hay un licuado para ser valiente hay una receta de cocina para ser valiente y así va el libro como ya les dije los invito a que lean el primer capítulo además quiero decirles que atrás estoy yo eso no era lo más importante la verdad además quiero decirles que con motivo del lanzamiento de este libro va a haber una firma de ejemplares en Buenos Aires en Capital Federal así que estén atentos a mi cuenta de Instagram Frutilla Picante y también a mi cuenta de Twitter Frutilla Picante porque ahí les voy a estar diciendo dónde cuándo cómo tienen que hacer y demás para venir a la firma de libros además va a haber algunos sorteos y cosas muy especiales así que los veo ahí en mis redes yo voy a tratar de ir contándoles acá mismo también en YouTube pero la verdad es que las redes sociales son lo más rápido y directo para comunicarles cosas además el viernes 31 de agosto sí el viernes 31 de agosto voy a estar haciendo un vivo acá en este canal a las 19 horas de Argentina o sea a las 7 de la tarde de Argentina voy a estar haciendo un directo respondiendo sus preguntas y consultas acerca del libro y comentarios sobre todo para los que hayan leído el libro sí preguntas sobre el contenido comentarios consultas así que prepárense les doy un mes de ventaja para que ya tengan su libro lo lean tranquilos y demás y puedan preguntarme lo que quieran agéndenselo el viernes 31 de agosto a las 7 de la tarde de Argentina después les paso bien la hora local de cada país se los voy a poner acá en la pantalla bueno además está decirles que estoy súper súper contenta que espero que este libro les guste tanto como a mí por supuesto porque soy la creadora no pero en serio saben lo que sentí sentí que pude plasmar realmente todo lo que tenía en la cabeza y como me imaginaba mi primer libro estoy muy contenta muy orgullosa quiero agradecerle a la editorial que fue la que me dio la oportunidad de hacer este libro a Penguin Random House también a mi editora Viole que me tuvo la súper paciencia y a todos los que conforman este libro el equipo de diseño y demás así que bueno muchísimas gracias lo hice especialmente para ustedes de corazón besos rutilantes bye 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 Gracias.